¡Uy! 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 Otra vez sola me quedaré Sin tu amor yo me moriré, me moriré Si no estás amor, si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor Otra vez sola me quedaré Sin tu amor yo me moriré, me moriré Si no estás amor, si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor ¡Uy! 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 Por qué se habían de perder mis manos y mis ojos Por qué se habían de perder tu amor y mi amor Siento en el alma un gran dolor ¡Uy! Pues en mi vida ya no estás Otra vez sola me quedaré Sin tu amor Sin tu amor yo me moriré, me moriré Si no estás amor Si no estás amor, si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero por ti Si no estás amor, si no estás yo me muero por ti Si no estás amor Si no estás yo me muero por ti